La empresa Cotraur del municipio radicó y le fue aceptada una acción de tutela el pasado 27 de enero en el Juzgado Promiscuo Municipal del municipio. Como primera medida, el juzgado ordenó la suspensión del concurso público que pretende otorgar el permiso para la operación del servicio de transporte público mixto en motocarros. Bueno, el municipio de Urrao mediante la resolución 017 invitó a la comunidad a través de su página oficial a un concurso público en el cual podían participar cualquier empresa que tenga las condiciones para un proceso que se viene adelantando en materia de tránsito. Sin embargo, una de las empresas transportadoras solicitó que el proceso fuera suspendido mientras que se decidía algunas solicitudes particulares de ellos y el juzgado concedió esa medida cautelar. Y por ahora, el municipio nuevamente saca la resolución 036 del 31 de enero para aceptar esas medidas cautelares y esperar a que el juzgado determine y se concede las pretensiones de la empresa transportadora solicitante. El pasado 31 de enero, la Administración Municipal publicó la resolución número 036 con la que suspende el concurso número 001 de 2023 a solicitud del juzgado. Mientras se resuelve de fondo la acción de tutela interpuesta por Cotraur, en la cual el despacho judicial solicita los estudios que determinan la demanda de movilización y la demanda insatisfecha de movilización en la localidad. El juzgado deberá dar respuesta a la tutela en los próximos días. Mientras tanto, es un hecho el incremento de los motocargueros en el municipio que necesitan regulación y el servicio de taxis ajustes, pues las quejas de los usuarios son constantes.